¿Qué tal amigas y amigos? Vamos con el reporte del día de hoy. Una pues impresionante iridicencia que sucede en Tailandia. Vamos pues con esta imagen que bueno pues ha sorprendido al mundo en un fenómeno bastante interesante. Incluso pues ahí se alcanza a ver uno de los lugares turísticos y sagrados para la población tailandesa en el que muestra esta impresionante iridicencia, este cambio de colores tipo arcoiris que se generan en el o la combinación entre las nubes y el sol. Un efecto bastante interesante. Pero fíjense que hablando de imágenes vamos pues con el reporte de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Perú. Un sismo que al principio se dijo que era de magnitud 6, después se cambió a magnitud 5.8 junto con otro de 4.7 seguido ha generado bastante pues ahora sí que información ¿no? De entrada pues los daños que ya se multiplican en distintas redes suman lamentablemente el fallecimiento de un niño que bueno pues le da un ataque epiléptico debido al susto del sismo. El niño de 6 años padecía ya epilepsia y lamentablemente pues por el mismo sismo el día martes 22 el día de ayer en la noche un evento que por cierto se sintió en 13 distritos de Lima y se sufrieron daños materiales entre bueno pues varios asuntos de sustos incluso pues algunas heridas leves lamentablemente se pierde la vida de este menor que por cierto vivía en el distrito de Chilca muy cerca por cierto del epicentro que aseguran se sintió bastante fuerte. El movimiento como pueden observar en el sismológico de Estados Unidos muestra que allá en Perú se dieron dos sismos uno de 5.8 con una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros esto por lo menos se ha dicho en el reporte del sismológico estadounidense también después un sismo de 4.3 insisto que se sintió bastante intenso según nos han comentado amigas amigos de Perú coméntenos cómo se ha sentido esta situación estaremos atentos a este tema por otro lado también decirles que en el Atlántico se están formando dos fenómenos dos fenómenos uno muy cerca de África y otro que ya va acercándose a el continente americano hacia el Caribe que tienen posibilidades uno del 10% de posibilidades de convertirse en ciclón y otro que tiene ya el 20% están aumentando las posibilidades de ciclones en el área del Caribe y hacia Centroamérica estaremos atentos a ello por otro lado en el Pacífico ya bueno se mantiene esta posibilidad del 90% de formación ciclónica es posible que se haga un huracán en los próximos días estaremos atentos y bueno pues de momento la probabilidad sigue siendo bastante bastante alta vamos pues a otro asunto pues importante me gustaría mostrarles esto esta imagen vamos a cambiarla esta imagen de un satélite que pueden observar es un satélite hecho de madera según lo que se reporta es un proyecto muy interesante un proyecto pues básicamente experimental un proyecto educativo también la empresa tecnológica del espacio y educativa de Finlandia llamada Arctic Astronautic LTD ha planeado lanzar en los próximos meses este satélite que pesa solamente dos libras y que está hecho mayormente de madera llamado WoodSat o sea como satélite de madera un satélite de madera amigos o en su mayoría hecho de madera impresionante es un experimento científico para fomentar el interés espacial esto insisto pues allá en Finlandia no un proyecto muy interesante que estaremos pues atentos y esperando a que bueno pues esto sea una realidad sería pues el primer satélite del espacio hecho hecho en su mayoría de madera la verdad es que bueno pues bastante curioso este este asunto amigos este tema y bueno pues también insisto estaremos atentos a ello por otro lado déjenme comentarles que Joe Biden ha anunciado que va a publicar una estrategia próximamente contra la prevención de delitos con armas de fuego el presidente de Estados Unidos anunciará en estas próximas horas si no es que ya lo está haciendo ahorita ahorita lo comentaremos más adelante una estrategia en la que busca disminuir la violencia con armas una situación que ha preocupado bastante en los Estados Unidos porque ha venido en aumento en los últimos años esperemos bueno que logren sostener este tema y hablando de Estados Unidos fíjense que han hecho una resolución por parte de la misma ONU porque pues básicamente lo que se busca es que se dejen de hacer los bloqueos que llevan tanto tiempo allá en ese país en Cuba es bueno pues un tema me parece interesante una condena por parte de la ONU contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba esto por una abrumadora mayoría que opinaron que no sirve de nada este tipo de bloqueos este miércoles por 29 veces no se ha criticado ya van 29 ocasiones en las que la ONU y los países de la ONU critican el embargo estadounidense impuesto a Cuba desde ya hace 60 años con 184 votos 184 países que votaron en contra de este embargo contra Cuba y solamente dos están a favor del embargo Estados Unidos e Israel viene afectando principalmente a los cubanos o sea no al gobierno cubano sino al pueblo cubano y en lugar pues de motivar un cambio positivo están motivando un cambio bastante negativo hubo solamente tres abstenciones que prefirieron no votar Ucrania, Emiratos Árabes y Colombia que se quedaron ahí como en medio no quisieron decir ni una cosa ni otra pero bueno 184 países están a favor de que se acabe el embargo contra Cuba es que sí es impresionante o sea tú ves como Estados Unidos y múltiples países siguen haciendo negocios con China por ejemplo y con otros países pues que no son como que tú digas muy muy democráticos y nadie les dice nada pero con Cuba el embargo continúa y continúa y continúa y realmente pues afectan muchísimo a esa población es un tema que ha asfixiado a ese país pero que no genera un cambio político en ese sentido pues la intención no ha servido absolutamente de nada es un tema pues también interesante el día de hoy y estaremos pues atentos a esta situación mientras tanto pues nos llega otra otras imágenes del sismo de Perú déjenme les muestro lo que ha estado apareciendo ahora una especie de grieta importante o grietas que han estado apareciendo en distintas regiones de ese país gracias pues a toda la comunidad que nos envía alguna imagen que encuentran ahí en las redes del tema muchas gracias por eso estamos siempre atentos a sus comentarios y bueno pues ahora sí que atentos amigos de peruanos espero que todo esté bien por allá qué lamentable la pérdida de este pequeñín y bueno pues estaremos informando de otros temas en un ratito más y acuérdense las transmisiones todos los días a las 9 de la noche menos el día viernes que es más temprano un abrazo que estén muy bien que tengan un excelente día los veo en un momento más hasta luego